La policía del comando aprendió a un sujeto de 26 años quien rompió la puerta para acceder a la casa e intentar llevarse a la fuerza al bebé de 6 meses y un pequeño de 2 años quienes estaban al cuidado de la madre. El episodio ocurrió el jueves a las 10 menos 10 de la noche en Trincabel y al 400 del barrio 27 de noviembre. La madre requirió la intervención policial después que su ex pareja rompiera la puerta de acceso e intentara llevarse a los dos hijos menores de edad de forma violenta. El hombre amenazó gravemente a la mujer de 24 años de edad una vez que irrumpió en la vivienda. Sobre este sujeto existe una medida judicial de prohibición de acercamiento que violó deliberadamente el jueves a la noche. Los efectivos del comando de patrullas arrestaron al sospechoso y reintegraron los niños con su madre. La víctima acudió a la Comisaría de la Mujer y la Familia a radicar la correspondiente denuncia. Las actuaciones judiciales por las figuras de amenazas, desobediencia, violación de domicilio y daños se intruyen en la Fiscalía Número 4. La fiscal Carina Pólice acumularía otras causas de episodios similares en el que aparecería involucrado este mismo sujeto por violencia intrafamiliar, violencia doméstica. En la presión intervinieron el subteniente Oroño y el oficial Roth del móvil que recorre la cuadrícula 3 de jurisdicción de la Comisaría Primera correspondiente al comando de patrullas.